¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los abrazo fuerte, con mucha luz, con mucha paz, con mucho amor, de alma a alma, que se fusionen nuestras almas. Deseo que todo se acomode, que todo sea armonía y que todo sea equilibrio y que lo que estés viviendo sea un tremendo y gran crecimiento para tu conocimiento. En esta bella semana del 21 al 27, donde tendremos cambio de luna llena a luna menguante. Recordando que cuando hay luna menguante, ¿qué hacemos? Donamos, vendemos, regalamos, lo que no hayamos utilizado máximo el último año. Bueno, ¿por qué? Porque es importante liberarnos de muchas cosas que hay en nuestra casa que nos bloquean, bloquea la abundancia y luna menguante nos lleva a liberar, a sacar. También es importante saber que cuando estamos en luna menguante hay que dejar que las cosas fluyan, se vayan acomodando. No se sugieren los inicios, se sugiere darle continuidad. Claro que vamos a tener luna, la luna llena se mantiene 21, 22 y 23 hasta el mediodía. A partir del 23 a mediodía ya vamos a entrar en luna menguante. Aproximadamente son siete días cada una de las fases lunares. Entonces, lo que es el 21, 22 y 23, aprovechalo para hacer cosas nuevas, cosas diferentes, para darle continuidad a todo lo que hayas iniciado, visualizado, decretado en luna nueva. No solamente la luna nueva de este mes, sino la de enero, la de diciembre, la de diciembre, la de noviembre, que es cuando las cosas se nos van a dar. Nosotros decretamos o hacemos nuestras intenciones en luna nueva para ver resultados los próximos seis meses. Así que si le contamos febrero, nos vamos hacia atrás, pues resulta que ahorita la luna llena de los primeros días 21, 22, 23. ¿Qué fue lo que pasó hace seis meses? ¿Cuáles fueron tus intenciones de hace seis meses? Esos son los resultados que tenemos en estos días. Hay la importancia de saber visualizar, decretar y afirmar. Los planetas nos siguen aspectando de una manera muy positiva. Es una semana de mucha pasión, de mucho amor, de mucha entrega, de mucho éxito, de buena fortuna, de abundancia, de prosperidad. Hay unos movimientos muy interesantes de la luna, muy favorablemente a muchos planetas, a Venus, a Marte, a Saturno, a Júpiter. Anda muy amorosa la luna con todos nosotros. Así que es una semana para hacer que las cosas sucedan. Repito, la pasión en las relaciones se va a marcar de manera sensacional. Puede haber reencuentros, puede haber inicios o formalización de relaciones. También se marca la oportunidad. Recuerden que luna menguante es, repito, donar, regalar y demás. Pero luna menguante también muchas veces nos trae el pasado. Nos trae amistades del pasado, romances del pasado, trabajos del pasado. Algo que debe de estar con nosotros. Solamente regresa lo que sí debe de estar con nosotros. Aprovecha para hacer limpias en luna menguante. Puedes encender inciensos, barrer de atrás de tu casa hacia el frente. Puedes entrar al canal y ver la cantidad de recetas que tengo de limpiar la casa y nuestra persona. ¿Para qué? Para estar relajados, tranquilos y serenos para la siguiente luna nueva que es, bueno, pasando nuestra lunita menguante. Lo más importante es que en esta semana no nos enganchemos de cosas negativas. No platiquemos con personas que no están vibrando nuestra frecuencia. Es una muy buena semana para hacer muchos de nuestros sueños realidad. Y también recuerda, en luna menguante tomamos papel y pluma y escribimos lo que nos duele, lo que nos agobia, lo que nos inquieta y lo rompemos en pedacitos o lo quemamos. De eso se trata de vivir el aquí y el ahora con alegría, con felicidad, con mucha entereza. De eso se trata el día a día, con alegría, con ganas y con felicidad. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, pues resulta que tú, tu yo, tu ser, tu interno, trae muchísima, más que nunca, no más que nunca, sino esta semana es muy buena, en atracción, en química y magnetismo. Eso que va a ser que cualquier puerta, por más cerrada que se encuentre, se va a abrir a tu paso. Ya sea que vayas a hacer una llamada, mandar correos, hacer contacto para cuestión de negociaciones, de lo que sea. Cuando yo hablo de negociaciones son de todo tipo, hay que negociarse, hay negociaciones en el trabajo, en la escuela, en lo social, en lo sentimental. Va a haber negociaciones muy interesantes que te van a dar paz, relajación y muchísima tranquilidad. También lunes, martes, miércoles, quiero decir, el 21, 22, 23, yo te sugiero hasta mediodía del 23. Si debes de firmar algo, puedes hacerlo 21, 22. Yo haría un lado el 23, 21, 22. Si vas a hacer trámites, acuerdos, convenios, negociaciones, contratos, todo lo que vayas a poner tu firma verbal, porque cuando aceptamos algo es una firma, o cuando firmamos, pues más todavía, ¿no? Es muy buena semana para arreglar las diferencias de comunicación en el hogar. El hogar es nuestro templo de paz, de luz, de amor, de alegría. Queremos que las cosas funcionen y se den, mi querido Aries. Vamos a vivir en armonía perfecta en el hogar. Podemos tener diferencias, pero cuando bloqueamos la abundancia con enfados, con gritos, con malas energías, pues la abundancia se detiene. Le cerramos nosotros mismos la puerta. Y te invito a que no lo hagas, mi amor. Si andas así bajo presión y demás, bueno, enciende una vela blanca, un incienso, relájate y sigue hacia adelante con tus planes. Para los Tauro. No busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. Si meditas, analizas y haces introspección, te vas a dar cuenta que todo lo que has vivido, lo que sea, es el resultado de tu pensar, sentir y actuar. Somos eso, simplemente el resultado de nosotros mismos. Aprovecha toda esta semana para que arregles situaciones de comunicación tú contigo mismo, amor propio, autoestima, seguridad. En la medida que tú te das tu sitio, te das tu lugar, todos los canales de abundancia se abren frente a ti, pero también tú das ese mismo sitio y ese mismo lugar a los que te rodean. Estás en época de cosechar. Tú sabes lo que has sembrado las últimas semanas, los últimos meses. Es tiempo de confiar en la abundancia, en la prosperidad. No te limites. Entonces, cierra filas en tu forma de pensamiento. Yo te invito a que hagas todo esto porque Mercurio en Acuario te da la oportunidad de utilizar esa mente tremenda creativa que tienes. Tu mente es bárbara. Plásmalo todo en un papel. Escribe todos tus planes, esos diseños, esas ideas, esas ocurrencias y ponlas en acción cuando sea luna nueva. Aprovecha este final de luna llena y principios de luna menguante para crear, para innovar, para inventar muchas lluvias de ideas. Se marca el reencuentro sentimental o el solucionar diferencias de comunicación en el romance o en el hogar. Para los Géminis, esos cambios, esas transformaciones, eso que tú estabas buscando está frente a ti. Quítate el antifaz de los ojos y ve las cosas como son. Creo que has estado exagerando acontecimientos o situaciones y tú eres una mente sumamente poderosa. Mercurio en Acuario te ayuda muchísimo. Recuerda que Mercurio es tu planeta. Y en Acuario te hace ser rebelde, esos rebeldes positivos, con grandes ideas, con grandes ocurrencias. Tú tienes una magia en tu mente, mi querido Géminis. Tú bien sabes que todo lo que piensas pasa. Trabaja mucho con el pensamiento positivo. Párate frente al espejo y háblate con amor, con cariño. Únete solamente a personas positivas. Si no puedes hacerlo, pues trata de bloquear tu aura de cualquier tipo de energía negativa. No platiques tus próximos planes. Son muy tuyos. Valen mucho la pena. Arregla las diferencias de comunicación en tu ambiente profesional, pero especialmente en la familia. La familia es el tesoro más valioso que podemos tener. Podemos tenerlo a vida y por haber, pero la familia es lo más importante. El amor, la salud y demás. Estás en una época, pero por demás buena, los próximos 22 días son muy positivos para ti, mi querido Géminis, para hacer algo nuevo, algo diferente y para poner en acción alguno de tus planes que habías estado postergando desde el mes de octubre. Ponlo en acción que vale la pena para los cáncer. Todas las de ganar. Absolutamente todas las de ganar, mi querido cáncer. En lo físico, mental, espiritual, en lo laboral, en lo económico, lo que se te antoje. Ahorita tu mente es varita mágica. Fíjate muy bien lo que estás pensando. La luna llena te impulsa a hacer muchas cosas y te está provocando exceso de intuición, de percepción, de sueños premonitorios. Ponle mucha atención a las señales que el universo tiene para ti. La buena fortuna te está acompañando en todos los sentidos. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Así que piensa poco, siente mucho, actúa bastante, confiando en tu fuerza, en tu poder, en tu inteligencia, en tu capacidad. Y vuelvo a repetírtelo y creo que en muchas ocasiones en el transcurso de este año te lo voy a estar repitiendo, mi querido cáncer. Por favor, ponte a mero adelante de la fila. En la medida que estás dando, en la medida que debes de recibir. Date tu sitio, date tu lugar, siéntete merecedor y date a valer porque eres un ser humano muy, pero muy valioso. Si vamos a hacer alguna compra, venta o negociación, pues te invito que sea entre el 21 y el 22. Vamos a evitar que sea luna menguante. Si es importante hacerlo, bueno, antes de hacerlo, enciende una vela, una velita blanca, visualiza y decreta lo que tú deseas para que fluya en armonía. Mira, para los Leo, pues muy buenas noticias para ustedes, mi querido Leo. Algo que estaba detenido, que no caminaba, que no se estaba dando, que sentías tú que las cosas no estaban funcionando fue para tu bien. Mira, que te soltaron de la mano, te las dejaron libres porque todo lo nuevo que te está llegando es abundancia, triunfo, éxito y prosperidad. Pero no platiques porque penosamente cuando nos platicamos que nos va de maravilla y que las cosas están funcionando bien, como que provocamos por ahí corajitos o envidia. Tú sigue diciendo que todo está en orden, todo está perfecto, todo está maravilloso y hasta ahí no te vayas así a cada uno de los detalles. Si vas a hacer alguna negociación, vale muchísimo la pena que estudies y te ejercites y hagas el ejercicio frente al espejo exactamente de lo que vas a hablar, de lo que vas a decir, de cómo lo vas a comunicar. En la medida que lo comuniques, en la medida que te va a dar grandísimos resultados. Estás en una época de buena, pero buena fortuna y de mucha bonanza. En lo físico, mental y espiritual. No dudes de tus posibilidades y menos permitas que alguien te haga dudar de lo fuerte, de lo capaz y de lo maravilloso que eres. Para los Virgo, la Rueda de la Fortuna está totalmente a tu favor. Estos próximos 11 días son muy buenos para los Virgo. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Eso es lo divertido de los retos, ¿verdad? Lo nuevo que está llegando a tu vida te va a llenar de motivación, de alegría, de sorpresas. Son aventuras sensacionales que el camino te está presentando porque estás saliéndote de círculos de confort y de círculos de comodidad. ¡Uy, pero mira qué bien! ¡Valen la pena, mi vida! Te van a dar muchísima prosperidad, éxito y triunfo. Es importante que arreglemos las diferencias de comunicación en el hogar. Están pequeñitas, pero sin gritos y sin aspavientos y alteraciones. Las cosas van a funcionar de mejor manera. Habiendo paz, relajación, tranquilidad y armonía en el hogar, todo se va a multiplicar y eso es lo que tú deseas, ¿verdad, mi querido Virgo? Para los Libra, la buena fortuna sigue contigo. Júpiter en Pisces te está espectando de manera súper positiva. Te trae apapachado y te está abrazando. Así que echa a volar tu imaginación. Pon cartas sobre la mesa en tu ambiente profesional y haz tu lluvia de ideas. Voy a seguirte lo repitiendo cuantas veces sea necesario, mi querido Libra, porque traes un año espectacular. Es un año para hacer, hacer y tener lo que tú quieres hacer, hacer y tener. Estás en una época de bonanza muy interesante. Después de haber pasado por lo que hayas pasado, porque los Libra pasaron por muchísimas situaciones y no puedo decir solamente el 21, ¿verdad? El 2021, el 2020 y el 2019 y 18 y demás, porque eran movimientos planetarios importantes en la maduración y en el crecimiento, no solamente de Libra, sino de los que estaban en la cruz, están en la cruz cardinal, que son los Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Bueno, entonces pasaste por muchas pruebas, prueba superada, prueba superada. Ahora ni quien te pare, Libra. No hay quien te pare. Estás en la época perfecta para hacer muchos de tus sueños realidad. Esta semana y la que sigue son efectivísimas. No importa que estemos en luna menguante. Puedes poner cosas sobre la mesa, negociar, hablar, explicar. Claro, ya firmar y arreglar y demás cuando sea lunita nueva. Nos esperaremos. Pero recibe buenas noticias y vas a seguir recibiendo muy buenas noticias, porque Júpiter en Pisces te está dando, pues, definitivamente todo lo que tú te mereces, mi querido Libra. También siguen muy buenos aspectos en tu familia, en tus seres amados. Y tienes una noticia de algún amigo, de alguien cercano a ti que quieres mucho, que te va a llenar tu corazón de muchísima alegría para los escorpiones. Todo está cooperando totalmente a tu favor. El que tiene que cooperar con el universo eres tú. Y te lo he dicho ya y lo voy a seguir diciendo. Estás en una época perfecta. Quítate la antifaz de los ojos. Ve las cosas como son. No exageres los acontecimientos y ponte los lentes color de rosa. Son simples movimientos planetarios, mi amor, que te pueden traer un poco incómodo o inquieto. Pero eso es bueno porque te están sacudiendo. Entre más te caigas, más te levantas. Entre más te ensucias, más te limpias. Entre más te raspas, más te curas. No pasa absolutamente nada. Velo como prueba de crecimiento, de maduración, de conocimiento y de más. Estás en un momento muy positivo. Tal vez lo puedes sentir inquieto o incómodo, pero vale mucho la pena. Te vas a dar cuenta y vas a recordar, si me lo dijeron allá por febrero, que venía una cascada de oportunidades. Sí, mi amor, ahorita estamos sembrando, mi querido escorpión. Estás sembrando para todas las bendiciones que vienen a tu vida. No quiero decir que no te van a pasar cosas lindas esta semana, pero todo lo que tú has estado viendo de que se detiene, que no camina, que no se está dando. Espérate tantito que se abra la puerta, ni quien te pare. Haz de cuenta que va a ser una cadena de oportunidades y la que sigue y más eslabones. Todo está muy marcado a favor, mi querido escorpión. Mantén los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y en el agradecimiento total de lo que estés viviendo. Eso va a abrir y va a hacer la diferencia en tus canales y caminos de abundancia. Para los Sagitarios, no va a haber nada ni nadie que te detenga, menos que tú te quieras detener por los comentarios negativos o malintencionados. Me extrañaría muchísimo de tu parte, mi querido Sagitario, porque no acostumbramos a escuchar las voces de los negativos y menos de los ladrones de sueños. Nosotros brillamos, casi nacimos y así vamos a irnos, brillando y brillando y brillando. Te invito a que no te muevas a enganchar, relájate, mantente en tu centro, que no te muevan. Utiliza el poder de tu mente positiva, escribe toda la información mágica y maravillosa que tienes en tu mente para que la pongas en acción a la brevedad. Todo está abierto frente a ti. Has andado un poco desesperado o inquieto porque no has cerrado círculos o no has cerrado ciclos. Si hasta el día de hoy estás haciendo algo que no te satisface, que no te gusta, que no te agrada, ¿qué estás esperando para cerrar ciclos? Para cerrar círculos. Estás en la época perfecta para brillar, para lograr, para triunfar. No va a haber nada ni nadie que te limite. Créeme que Júpiter en Pisces te está abrazando, mimando, atendiendo y dándote todo lo que tú te mereces. Escucha tu voz interior, escucha tu intuición. Pon una velita blanca o una velita morada. Escribe tus dudas o tus inquietudes. Apagas tu vela y esas dudas e inquietudes ponlas abajo de tu almohada. Vas a ver, tiene una pluma y una libretita al lado de tu cama porque en el transcurso, ya sea en la madrugada o en la mañana, de cualquiera de estos días vas a tener las respuestas a tus inquietudes de forma muy clara. Para los Capricornio, sigue la bonanza, sigue la buena fortuna, sigue la abundancia. ¿Qué estás esperando para hacer que las cosas sucedan? Tienes los planetas contigo, te están ayudando tremendamente a comunicarte, expresar, avanzar. Si quieres hacer compras, ventas, negociaciones, iniciar algo por tu propia cuenta, arreglar diferencias sentimentales. Tienes muy, pero muy buena fortuna en toda la extensión de la palabra. El único que se está deteniendo eres tú porque tu mente en ocasiones analiza de más. No analices tanto, mi amor, porque por tanto analizarte me puede descansar. Y vas a terminar tomando decisiones que después vas a decir si lo hubiera hecho. Yo quisiera que lo hicieras, ya la decisión la tienes tú. Te pongo sobre la mesa que los planetas están muy favorables para contigo en todo lo que te acabo de decir. Acuerdos, negociaciones, hablar, expresar, comunicar, donde sí hay que poner más atenciones, más tiempo para los nuestros, más tiempo para la familia, más tiempo de comunicación. No te guardes a distancia, habla, expresa, comunica, para que de esta forma levantar tu manita. Se van a dar cuenta de las necesidades que tú puedas estar teniendo emocionalmente. Todos tenemos necesidades emocionales y es lindo compartirlas, mi querido Capricornio. Para los Acuario, asociaciones, romances, noviazgos, inicios, viajes, cambios de casa, remodelaciones, compra o venta o cambio de vehículo, se marca a tu favor. Tráese en mente, puede ser iniciar un régimen alimenticio, puede ser un régimen de ejercicios. Traes muchas ideas en la mente, pero vamos a empezar con el agradecimiento y en el saber quiénes somos. Estás en una semana de reencontrar piezas perdidas contigo mismo y es aquí adentro, en tu interior. Platica contigo, habla contigo, háblate por tu nombre, por una foto de cuando estabas pequeña, pequeño y platícate. Dile a esa niña y a ese niño interior que todo está bien, que todo esté en orden, que tú estás a cargo, que todo está funcionando, porque todo está muy lindo. Pero sí tenemos que sanar un poquito los dolores del pasado y eso a todos nos pasa, mi querido Acuario. Muchas veces traemos cosas guardadas y si lo vamos haciendo desde pequeños o jóvenes o adultos y vamos cerrando filas y cerrando ciclos y arreglando situaciones del pasado, todo empieza a funcionar de mejor manera. Hay una oportunidad muy interesante, hay una propuesta laboral, te conviene muchísimo. Escucha dos veces, ve dos veces, no hables ninguna, mantente así en tranquilo, en relajado y la decisión la tomas cuando sea luna nueva. Ahorita no tomemos decisiones, vamos a esperarnos para el mes de marzo, que ya vamos a estar con lunita nueva, muy agradable, muy mona, va a haber cambios por ahí planetarios muy interesantes. Yo me esperaría hasta los primeros días del mes de marzo, ya te contaré. Y para los Pisces, si pones los pies en la tierra, te vas a dar cuenta que todo esto que ha estado pasando estos últimos días ha sido mucho, ¿verdad? Mucho crecimiento, mucho aprendizaje, mucha maduración, muchas cosas nuevas y diferentes que el camino te está presentando. Con eso y más puedes. Ahora lo que te toca a ti, mi querido Pisces, pues mi amor, es delegar. Tienes capacidad, tienes inteligencia, tienes entrega, tienes compromiso, tienes todo lo habido y por haber, pero te da pena pedir ayuda y te da pena pedir apoyo, pero tú siempre ayudas a todo mundo. Tú apapachas a todo mundo. Si alguien te pide ayuda, inmediatamente el primero que vas a decir es, yo te ayudo. Ahora, si tú pides ayuda y apoyo, te van a ayudar, te van a guiar, te van a llevar de la mano. Tú vas a terminar tomando la decisión de esos planes que traes en tu mente. Pero como tu mente ahorita está súper fértil, súper creativa, es momento de no quedarte a medias. Traes esas ideas, no las puedes hacer ahorita, bueno, escríbelas para que no se vayan, para que no se olviden. También dentro de tu ambiente profesional hay algo que vale muchísimo la pena, porque es una propuesta nueva, está muy interesante, muy dentro de la línea en la que tú te encuentras trabajando en estos momentos, porque está exactamente en la casa 6 y a la casa 10 se está haciendo muy buen movimiento, que es trabajo y profesión, donde se ven cambios interesantes en tu economía. Es un dinero que va a llegar a tu vida, que vale muchísimo la pena, porque te va a servir para las próximas inversiones que tú quieres hacer para tus próximos negocios. Los negocios no tienen tamaño, lo importante es el tamaño de las ganas que tengamos en el alma. Se empieza con un pequeño negocio, como le dicen por ahí, pequeño negocio, con el solo hecho de intentarlo ya es un gran negocio, es momento de hacer algo nuevo o diferente. También se marcan cambios dentro de la organización de tu casa para que todo siga funcionando mejor, para todo lo nuevo que está llegando. Todos en conjunto, todos como eslabones de la gran cadena, podemos hacer mucho en común, en equipo, para el bienestar, la abundancia y la prosperidad de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de nuestro canal, gracias por ser parte de esta familia, gracias por ponerle dedito para arriba, campanita y suscribirte. Dale la vuelta aquí al canal, hay muchas recetas, mucha información, muchos temas interesantes, el mensaje de tu ángel, que es una de las secciones muy queridas por todos ustedes, lo cual se los agradezco. También los invito a que me sigan en las redes sociales, todas están verificadas, ahí andamos con TikTok también. Gracias por las réplicas, me llenan el alma de muchísima alegría. Amate mucho. Yo soy Misada Mohammed, los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.